¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Si os acordáis, hace tiempo, el año pasado, estuve retorciendo las ramas de este Juniperus Chinensis Itoigawa para en un futuro hacer acodos y voilà, estamos en el futuro. Así que voy a hacer los acodos que dije en estas ramas y vamos a verlo. Sé que estabais esperando actualizaciones, estáis esperando actualizaciones de proyectos que he hecho en principio de primavera, pero de verdad que ha hecho mucho frío. De hecho, ahora está haciendo calor, pero por las noches todavía baja la temperatura a mínimas de 5 o 6 grados y eso mantiene cierta latencia o frena el crecimiento de las plantas. Así que paciencia y un carro para llevarla. Voy a estrenar esta herramienta de autor hecha por el Yeti. Es un Kiridashi, un cuchillo de injertar japonés, que me va a ir muy bien para este tipo de trabajo. Ya he hecho acodos una vez en esta especie y acodan bien, pues lo normal. Bueno, se hacen los acodos como cualquier otra planta. Ahí está el abono, abono tipo pellets, que ahora me molesta. Bueno, se retira un anillo de corteza. No lo veis, ¿verdad? Esta es la época ideal para hacer este tipo de trabajo. Voy a retirar un trozo de corteza de alrededor de un centímetro o un centímetro y medio en cada zona donde vaya a hacer acodos y ya seguimos. El musgo es lo mejor que hay para enraizar un acodo, pero si no tenéis acceso a él, podéis usar fibra de coco, vermiculita o cualquier material inerte, liviano, con bastante capacidad de retener agua y aireación. Ahora yo lo envuelvo con plástico transparente, o traslúcido en este caso, para poder ver las raíces y luego lo envolveré con algún plástico opaco que proteja las raíces de la luz. Y esto en principio, en julio, podría estar para separar perfectamente. Aquí ya digo que esto lo he hecho más veces, está en el canal documentado y enraizan perfectamente de acodo esta especie. Hay que vigilar la humedad del musgo. Cuando se vea un poco seco, pues se introduce agua con ayuda de una jeringa. Y no demasiada, pero que no quede seco. Bueno, así está. Sé que esto no va a quedar muy bonito, pero es fácil de poner y quitar y es completamente opaco. Papel de aluminio. Y funciona. Que eso es lo más importante. Me preguntaréis, ¿no da problemas que refleje la luz y que pueda cocer otras partes de la planta que estén aledañas? Pues no, lo he hecho un montón de veces esto y nunca me ha dado ese problema. Es razonable, pero no pasa. Bueno, y así tan fácil ya queda el árbol decorado para Navidad. Y todo el mundo sabe que las mejores Navidades son en Diciembre. Esto se quedará así hasta que emita raíces. En cuanto lo haga, que espero que sea sobre julio, los separaré y tendré que cortarle las puntas. Porque están muy largos y los esquejaré. Los árboles, los plantones que saque de aquí irán para engorde en maceta u otros en el huerto. Y ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. Salud y rock and roll.